Un equipo de investigación de alto nivel, más de 5 años de desarrollo, más de 60 pruebas de formulación, una patente. Todo para ofrecerle un nuevo producto, exclusivo, que responde a las necesidades y exigencias de la odontología actual. Laboratorio Skin tiene el placer de presentarle Perioquim y Aluronic 1% Gel. 5 años de esfuerzo y dedicación constante han merecido la pena. Perioquim y Aluronic 1% Gel, el espíritu innovador de Laboratorio Skin trasladado al campo de la periodoncia y la cirugía. 1% de ácido y alurónico, excelente aliado para el cirujano y el periodoncista. Su elevada concentración incrementa su eficacia y aporta una mayor fijación sobre los tejidos orales. Clorexidina 0,20%, el agente antiplaca de referencia en periodoncia y cirugía. Bioadesividad probada, con un incremento del 20% comparada con la de otros geles. Textura gel transparente de óptima consistencia, idónea para una mejor localización del producto sobre la zona afectada. Descubra Perioquim y Aluronic 1% Gel, el 1% que le dará el 100% de tranquilidad en su práctica odontológica, próximamente en su clínica. El 1% que le dará el 12% del mundo es un incremento de los jueces. El 1% que le dará el 10% de actualidad en su práctica, el 1% de Amazon. El 1% que le dará el 100% de actualidad en su práctica.